El defensor del Cruz Azul Julio César Ecatay Domínguez organizó para su hijo una fiesta infantil con temática de narcos, con motivo de su cumpleaños número 12. En redes sociales se difundieron fotografías del evento en donde algunos de los infantes invitados e incluso el festejado lucían gorras con la leyenda a Chapiza y las iniciales JGL, así como armas de juguete. A la celebración también asistieron jugadores de Cruz Azul como los mediocampistas Carlos Charly Rodríguez y Eric Lira, el extremo Carlos Rodolfo Rotondi y el atacante Iván Morales.